¡Gracias! 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 ...de la regla personal de Richelle Monchefri. ¡Un aplauso para la candidata número uno! ¡Gintan Juan! ¡De esta manera, defendimos a la candidata número uno! ¡Gintan Juan Richelle Monchefri! 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 ¡Gintan Juan Richelle! ¡Gintan Juan Richelle Monchefri! 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 De este traje de baño estuvo a cargo de Javier Piquí Arnaíbe. El maquillaje dispeinado a cargo de Edwin Lacadera y Vic Carri. Y de esta manera, con un fuerte aplauso, le pedimos a la candidata número 5, ella lo es, Felicia. Esta bella pieza revive la bella época de Edwin Lacadera, llevando consigo los bellos colores blanco, rosa y olor. Cuyo significado es simpatía, sencillez, antigüedad y clase. Las piezas de color moro nos denotan a la bella moralicia. El diseño y la comprensión por la Guido Agable y Angela Otterman. Y ayudas especiales por la bellísima Lili Esparla. ¡Gracias por ver el video! Gracias.